En el 2017 las condiciones climáticas del primer trimestre en Costa Rica se resumen como secas en todo el territorio. Las temperaturas máximas y mínimas tuvieron un comportamiento parecido al 2016. Dentro del territorio costarricense, la zona norte y la vertiente del Caribe presentaron los calentamientos relativos más altos, aproximadamente 1.3 grados Celsius más con respecto a lo normal. Las temperaturas máximas han aumentado, es indudable y eso lo hemos experimentado todos nosotros cuando hemos sentido un poco más de temperatura durante los meses de enero y febrero, fundamentalmente teniendo valores aproximadamente de medio grado a un grado en términos generales a lo largo del país. El Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica observa un acelerado calentamiento en el Océano Pacífico, el cual podría convertirse en el corto plazo en un nuevo evento del fenómeno conocido como el niño. En el Océano Atlántico y Mar Caribe, las condiciones se mantienen cálidas desde el año pasado, sin embargo se observa una tendencia a las temperaturas normales. La tendencia, indudablemente, del ENOS como tal, nos está demostrando que es posible que la condición del fenómeno del niño nuevamente vaya a afectar al territorio nacional. En ese sentido es importante resaltar que esto es una prevención precisamente sobre las condiciones que eventualmente podríamos estar experimentando, ya que los modelos nos hacen la tendencia a que el fenómeno como tal pueda dar inicio a partir de junio o bien a partir de agosto. En el Océano Atlántico y Mar Caribe costarricense, las temperaturas del mar estarían relativamente normales hasta abril, pero aumentarían posteriormente, lo cual sería un factor favorable para la formación de un promedio de 12 ciclones tropicales en el 2017. No podemos en ningún momento establecer qué lugares del planeta, de la región nuestra, va a ser afectado por este sistema, simplemente estamos indicando acá la probabilidad de eventos, de 12 eventos, para este año 2017. En cuanto al pronóstico climático, se estiman condiciones de temperatura más altas que las normales en casi todo el territorio de Costa Rica. Aumentos de 0.5 grados y hasta 1.5 grados Celsius se presentarían en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Mientras que en la vertiente del Caribe y la zona norte, los mayores aumentos serían de 0.7 grados Celsius. Esto indudablemente es muy significativo, o sea, mantendríamos una condición de temperaturas altas a lo largo de todo el año y eso pues implicaría unas condiciones de necesidad de agua potable. Las lluvias en el territorio costarricense comenzarían primero en el Pacífico Sur a finales de marzo, en el Pacífico Central entre el 21 y 25 de abril y en el Valle Central entre el 11 y 15 de mayo. Posterior a este inicio de la temporada de lluvias, el desarrollo sería muy irregular, con un veranillo en julio y agosto de moderada intensidad. Por el contrario, el potencial de fuertes lluvias e inundaciones en la provincia de Limón. El fenómeno del Niño tiene el efecto de generar faltantes en las precipitaciones y para este año se esperaría un déficit de entre el 10 y 20% en la vertiente del Pacífico y un sector de la zona norte, y un superávit del 10% al 15% en la vertiente del Caribe y mayor parte de la zona norte. ¡Suscríbete al canal!